...y elevado a la I, moderado por Mauricio Bedoya y acompañado por Ruth Consuelo Chaparro, Sara Vera Aguirre y Luis Fernando Sarango. En este foro entenderemos el por qué la internacionalización es un potenciador de innovación, la investigación y la interculturalidad para el desarrollo. Los dejo en compañía de nuestros ponentes. Bienvenidos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos entonces la siguiente dinámica. Cada uno de nuestros ponentes se presentará y hará una disertación de 10 minutos. Seguido, entonces haremos una síntesis de cada una de estas disertaciones. Entonces, comenzamos contigo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sara Vera Aguirre, yo soy jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de ICETEX. Y muy complacida de estar hoy acá por el espacio, por tener esta oportunidad con ustedes de compartir este panel. Tengo entendido que hay una presentación para... No, no, la única que había, no la hubo. Ah, claro. Me acaban de decir como moderador que entonces no habrá presentación, sino esa disertación. O sea que... ¡Guau! ¡Ánimo! Pues, ¿qué les puedo decir yo? Desde el punto de vista y la posición en que yo me encuentro, trabajando el tema de internacionalización a diario, en la educación superior, creo que el tema intercultural es un tema que hemos de pronto dejado de lado, puesto que siempre nos enfocamos en cómo tenemos mejores números, cómo incrementamos las movilidades, pero a veces no nos sentamos a pensar cómo la cultura y la diferencia ha enriquecido poco a poco nuestro sistema. Y lo digo que no lo hemos tenido tanto en cuenta, puesto que nosotros somos muy jóvenes en este intercambio intercultural respecto a otros países. Y yo estoy... Y hago la salvedad en este momento porque sé que ustedes son dos personas que han manejado el tema de la diversidad y la interculturalidad más hacia adentro de nuestros países. Pero cuando hablamos de este tema en la educación superior y las diferencias interculturales con investigadores, profesores, estudiantes en el ambiente académico y universitario, tenemos grandes desafíos también. Entonces, así será el enfoque de esta corta intervención. ¿Qué significa la cultura y cómo podemos nosotros, cuando nos vemos frente a esta diferencia, cómo podemos integrarnos más fácil? Entonces, siempre yo tenía solamente una diapositiva que quería compartir y que voy a mirar acá porque simplemente resume lo que significa esta competencia intercultural que tenemos que desarrollar a diario en la universidad. Yo hacía un enfoque en algunas palabras que son importantes en estos procesos. Y para mí la más importante es la empatía, la integración, la adaptación, la curiosidad. ¿Cómo desarrollamos esas competencias interculturales desde la persona que recibe a un estudiante internacional o a un profesor en la puerta de una universidad hasta el rector? ¿Cómo empezamos a desarrollar esas competencias para entender la diferencia, para crear seres más empáticos, más que integren realmente los cambios que implican tener a un extranjero en el ambiente universitario o que un estudiante, un profesor nuestro se vaya a otra cultura, algún tipo de experiencia? Y partimos, sí, de la empatía, de cómo pongo yo en los zapatos del otro. ¿Cómo puedo yo entender los códigos, el respeto, cómo ve la otra persona, mi presencia y cómo yo también, frente a otra cultura, puedo superar algunos desafíos que tienen estos intercambios interculturales? Y cuando digo superar algunos desafíos, me refiero a veces a algunos, digamos, algunas características de la naturaleza humana, el ego, la superioridad, sentirme más o menos que el otro. Esto pasa muchas veces en ambientes donde creemos y tenemos que entendemos a la cultura como, o al nivel de desarrollo como un determinante de la cultura. Entonces, en la universidad, que es nuestro entorno, y en estos procesos, esto cobra una importancia cada vez mayor porque creo que tener la capacidad de ponerse siempre a la altura del otro, sea un investigador, sea un profesor, sea un estudiante, es una capacidad que se va adquiriendo con el tiempo, son estas habilidades blandas. Para mí lo más valioso, y creo que todos ustedes, muchos han tenido ya la oportunidad de estar en el exterior, cuando yo fui estudiante extranjera en otro país, lo más valioso fue reconocer la riqueza que yo llevaba conmigo y reconocer la riqueza que yo llevaba de mi cultura, de mis costumbres, de lo que yo sé, y puedo también aportar a una cultura que me recibe y me da cierto tipo de... me enriquece también porque tiene un muy buen sistema de educación superior o porque tiene también una infraestructura. Yo tuve la primera oportunidad cuando estuve fuera, fue en Alemania, y creo que el hecho que una persona diga, yo soy de Colombia, ya lo hace absolutamente, lo enfoca y lo pone en el ojo de la curiosidad de dónde viene, de ese país. Creo que haber sentido ese orgullo de que mi diferencia era enriquecedora en ese lugar fue supremamente importante. Pero ahora, desde la otra orilla, diez años después, que hago un trabajo muy, muy enfático en, por ejemplo, conseguir cada vez más embajadores de Colombia en el exterior y traer personas que conozcan nuestro sistema, que quieran investigar en Colombia, que quieran tener estudiantes colombianos. El trabajo a diario es enfocarnos en ese efecto diferenciador que tiene nuestro país y nuestro sistema de educación superior. El efecto diferenciador es que somos diferentes, pero nos enriquecemos, que tenemos retos por cumplir, pero que los retos globales son lo que unen muchas veces estas redes que construimos a diario, bien sea una red de profesores, una red de estudiantes, una red de investigación. Entonces, cuando vemos la interculturalidad como un canal para construir estos puentes, como un canal para enriquecernos, para crear este puente de empatía, creo que es el momento también para reconocer estas riquezas que tenemos a nivel de la diferencia. Creo que un punto también muy importante en las universidades es ver la cultura y la diferencia a todos los niveles en términos de cómo enriquecemos nuestro currículo, cómo enriquecemos nuestro personal universitario, cómo podemos cada vez más aprovechar el momento en el que estamos para mostrar cómo nos desarrollamos a diferentes niveles. Entonces, pues yo creo que en Colombia en este último año también estamos hablando mucho de aceptar la diferencia en la universidad con el contexto del post-conflicto, y a veces hablamos, sí, lo internacional, la gente que viene afuera, pero acá en las universidades tenemos un reto muy grande en aceptar también la diferencia del que viene de la ruralidad, del que viene de un contexto diferente, y creo que tenemos todavía mucho que trabajar, y lo he visto particularmente en el último año con la situación de Venezuela, cómo estamos viendo nosotros una migración que ha sido masiva en el último año, que no nos habíamos enfrentado antes en Colombia a tener una migración de estas características, porque en Europa, un continente que está acostumbrado a la movilidad, y a tener gente que uno va a una clase o va a un bar y se encuentra a 5, 6, 7 nacionalidades, está acostumbrado a esa diferencia. En Colombia nos parece exótico, sí, que venga la persona de Japón, de Alemania, o el que viene de Brasil, pero cuando vemos que la migración no es momentánea, sino que puede llegar a tornarse un fenómeno distinto, que trae unas consecuencias sociales importantes, cómo estamos reaccionando como sociedad, cómo estamos respondiendo a este reto desde la universidad. Entonces creo que es ahí donde tenemos un desafío muy importante, porque en este tipo de situaciones nuestras universidades todavía no están preparadas, nuestra sociedad todavía tiene mucho que aprender ante unos fenómenos migratorios que de pronto aquí en Colombia habíamos visto desde hace 10, 20 años, y un fenómeno que es evidente, el desplazamiento forzado por un conflicto que conocemos, pero la migración de un país como Venezuela, cómo respondemos en la universidad, cómo respondemos en la industria, cómo respondemos en la seguridad de nuestras ciudades, y creo que es ahí donde más tenemos que trabajar en esas competencias de aceptar la diferencia, de aceptar la dificultad en el otro, y nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando, no solamente en la universidad, sino en todo el sistema de educación superior para afrontar este reto. Y por último, el tema de esta versión de la Cheque es ir al cubo. La innovación, la investigación, la interculturalidad van ligadas, y la interculturalidad es transversal a todas. Para que un proyecto de investigación funcione, para que logremos tener un artículo conjunto entre varias universidades, para que logremos sacar un programa de doble titulación adelante, primero tenemos que centrarnos en la simpatía también, cómo logramos tener una relación cordial, y cómo logramos entender los códigos de los demás y de universidades en otras orillas del mundo, para poder sacar temas adelante. No solamente hablamos de lenguajes comunes como las ciencias básicas o el inglés, sino el lenguaje común también es las relaciones interpersonales, como construimos en el tiempo, es ahí en las redes y en las relaciones interpersonales donde realmente ocurren las cosas. Y creo que es ahí donde nosotros sí hemos logrado grandes resultados. Aquí todos los que están acá trabajan en relaciones internacionales o en relaciones interinstitucionales, y creo que ese es realmente el tesoro que hemos sabido cultivar durante varios años, cómo construimos esas relaciones en el tiempo, y poco a poco es esto lo que debemos seguir cultivando en nuestros ambientes universitarios. Sara, gracias por tu intervención. Y aunque al final sea una síntesis con algo que mencionó Sara, no quiero dejar pasar algo que se me viene en este momento. Hace pocos días, la hija de un gran amigo llegó a la casa y le dijo, papi, el himno de Venezuela es muy bonito. Y entonces se le preguntó, ah, ¿te lo están enseñando? Y dice, no, esto en mi escuela ahora hay muchos niños de Venezuela, y el rector puso en el acto el himno de Venezuela y el himno de Colombia. Entonces, son actos muy bellos que también la academia nos incita a reconocer al otro. Damos paso entonces a Ruy Consuelo Chaparro por Colombia, y ya nos hará su disertación. Yo trabajo con unos pueblos que para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, y para saludar dicen mi otro corazón. Esa tarde ustedes son mi otro corazón. El primer diálogo intercultural que tenemos que dar, a profundidad y con lentitud, con serenidad, es que es el desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? Con la palabra desarrollo, se han hecho muchas cosas, muchas cosas no muy buenas para la humanidad, aunque también hay unas que han sido muy buenas. Entonces, los indígenas hablan de buen vivir, o hablan de planes de vida, o hablan de comunidades de abundancia. Establecer un diálogo intercultural pasa por la palabra respeto, pasa por la palabra amor, pasa por la palabra escuchar, pero escuchar profundamente. En las ayudes se dice nasaús, que quiere decir escuchar con el corazón, es como que no escuchar con el oído, sino con el corazón. Le podemos llamar empatía, el castellano siempre se me queda corto para estas profundidades. Y la interculturalidad pasa también por revisar las concepciones de persona que tenemos. No la voy a necesitar, gracias. Pasa por revisar las concepciones que tenemos de persona, las concepciones de sociedad y las concepciones de mundo. Cuando yo terminé mi bachillerato hace muchos años, no sabía qué carrera escoger. Llegaba a las universidades y me ofrecían derechos, psicología, educación, medicina, y a mí eso me sonaba como una lista de mercado, como decir papa, yuca, tomate, arroz. Yo no sabía qué carrera escoger. Entonces, un primo me dijo, vea, yo trabajo en el Bichay, ¿por qué no se va y hace una experiencia allá? Y mientras tanto piensa, ¿qué hacer? Entonces, dijo, yo soy profesor en el Bichay, trabajo con unos indígenas. A mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque yo había estudiado en el bachillerato un texto de Ginés de Sepúlveda, que decía que los indios eran tan inferiores a los españoles, como las mujeres a los varones, como los niños a los adultos, como los monos a los seres humanos. Y también estudié un texto de Laureano Gómez, que fue presidente del país, que decía que nosotros, los colombianos, éramos la mezcla entre negros, indios y españoles, y que tendríamos que buscar nuestra verdadera identidad en la herencia española, porque la herencia india y negra eran estigmas de completa inferioridad. Así preparada en mi bachillerato, me fui albichada, y tuve mi primer contacto con los Sikwan, y me impresionó muchísimo, porque en 1980, les llamaban los irracionales. No hablo de 1542. En 1980, les decían los irracionales. Ellos decían, ustedes los irracionales. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Empecé a aprender su lengua, y aprender su cultura, y descubrí cosas impresionantes. Por ejemplo, que no existe una palabra para decir gracias. Yo les preguntaba, ¿cómo se dice gracias? Y decían, no se dice. No, pero se tiene que decir. ¿Cómo no se dice gracias? No se dice, se hace. Si tú me das panela y otro de jabón, si tú me recibes en tu casa, yo mañana te recibo en la casa, no hay necesidad de palabras para decir gracias. Y aquí decimos, como amaneció bien, muchas gracias, buenos días, muchas gracias, hasta luego, muchas gracias. Y las gracias se nos convirtieron en una palabra, en una moletilla, para relacionarnos. También descubrí que sus adjetivos se comportan como verbos. Yo no sabía cómo explicarlo en español, cómo conjugar un color, por ejemplo, verdea, rojea, amarilla, azulea, ¿cómo decirlo? El español se nos queda corto para conjugar los colores. Yo rojeo, tú rojeas, no encuentro cómo pasarlo al español. Y lo que descubrí es que para ellos la realidad es completamente dinámica, que los colores, ellos dicen, no existen. Lo que hay son tonalidades, si yo me acerco, es verde, y si me alejo, es azul. Entonces, es un azul verdoso o un verde azuloso. Y la realidad es cambiante y tenemos que estar cambiando al ritmo con esa realidad. También descubrí que en su idioma no se puede conjugar los verbos en futuro indefinido ni en pasado indefinido, que el peso del tiempo está en un presente continuo. Y yo pensé, oiga, y los proyectos, ¿cómo hacen los proyectos? Los proyectos están preñados de futuro. La educación está preñada de futuro. Prepárese para qué, para el futuro. No sabemos qué es futuro, pero aguante, resista, sosténgase. ¿Para qué? Para el futuro. Y si en mi cultura no existe el concepto de futuro, ¿cómo hago? Por eso muchas entidades llevan proyectos con sentido de futuro, los indígenas lo reciben y le ponen el sentido del presente, y allí los indicadores de evaluación nos empiezan a no funcionar. Y estos, los pueblos nos enseñan que en la vida nada sobra y nada falta. Que todos los que venimos, venimos porque tenemos que cumplir una misión y venimos ante todo a ser felices. Cuando yo escuchaba esta mañana lo de las metas, lo de lograr internacionalizar la educación superior, yo decía, si eso produce felicidad, hagámoslo. Y si eso produce paz y reconciliación, hagámoslo. Pero si eso solo nos llena de estrés, porque nos toca llenar la certificación de calidad, si produce felicidad, hagámosla. Si produce paz y reconciliación y respeto entre los seres humanos, hagámoslo. Pero si para certificarnos tenemos que pasar por encima de los seres humanos, pues pensémoslo, pensémoslo con más calma. Después de haber aprendido un poco la cultura de sus pueblos y su lengua, entré a la universidad y a estudiar comunicación social y me dijeron como prerequisito tiene que hablar inglés. Yo les dije, es que yo trabajo con los pueblos Sikwani y mi preocupación no es que yo no me entienda con los Estados Unidos, mi preocupación seria es que yo no me entiendo con los indígenas, pero es que necesitamos que usted aprenda un idioma moderno y el idioma de los indígenas no es moderno. Yo les decía, ¿pero qué es un idioma moderno? Sí, para mí todos los idiomas son antiguos. Yo no entiendo qué es un idioma moderno. Pero no, el problema no es ese. El problema es que nosotros no tenemos cómo evaluarla porque nosotros, la universidad, no sabe cómo evaluar un idioma de esos y pues vamos a la comunidad. No, no, el problema no es ese. El problema es que queremos es que usted haga una maestría, un doctorado y lo mejor es la Sorbona o lo mejor es Harvard. Es que salga. Pero también hay universidades en Brasil, hay universidades en Perú, hay otras opciones. No hubo un espacio para esos idiomas en la universidad. Y yo me pregunto si las universidades donde ustedes están tienen espacios serios para los idiomas indígenas y si tienen espacios serios para esas culturas. Porque no se trata solo de buenas intenciones. Las universidades y el país dicen no. Diversidad cultural, respeto intercultural, multiculturalidad, pero por ejemplo, yo tenía que volarme, decimos aquí, porque las comunidades constantemente, yo por un lado me preparaba para la universidad, pero por otro lado me preparaba con los pueblos indígenas. Entonces, ellos tienen rituales y me tenía que ir de la universidad y me decían no se puede ir porque estamos en parciales. Dice, pero yo no puedo faltar a este ritual. Entonces, tengo que decidir y muchas veces me tuve que volar y después afrontar las consecuencias porque la universidad no pudo entender que había un ritual. No pude entender que hay unos tiempos flexibles, no pude entender que también tenemos otros espacios donde aprender. soñamos con universidades que se unten de gente, que vuelan a campesino, que vuelan a indio. Soñamos con universidades que vuelan a llanura, a montaña, a selva, que salgan de las cuatro paredes. Yo siento que la infraestructura encierra, la infraestructura no deja ver. La Panamazonia requiere esfuerzos transfronterizos multiculturales de distintos niveles académicos, acuerdos entre universidades por encima de las fronteras, pero tienen que ser reales y requieren presupuestos. Miren, nosotros hemos hecho convenios con varias universidades. Por ejemplo, con la pedagógica abrimos un centro regional de educación superior en el río Igaraparaná, que es en el pleno centro de la Amazonas, de la Amazonía colombiana. Acordamos algunos cambios del currículo, acordamos algunos perfiles, acordamos unos tiempos, unos métodos, y nos dijeron que era posible que algunos ancianos indígenas entraran como sabedores para dar clases dentro de las aulas. Y bueno, estábamos muy contentos hasta que llegamos a los procedimientos administrativos. Dijeron, no tiene el título, no tiene la hoja de vida, no puede ingresar. Entonces, tenemos unos principios bonitos que al final con cualquier cosita se nos traban. Entonces necesitamos también un esfuerzo administrativo y un esfuerzo presupuestal. En Colombia está la UAN, que es la universidad indígena, que funciona en el Cauca. Esas universidades indígenas sobreviven por la lucha penal de los pueblos indígenas, pero no cuentan con los presupuestos serios, no cuentan con la infraestructura seria que se requiere, sino que generalmente lo que logramos hacer en las universidades es porque hay un profesor que le interesa el tema o un rector o un director de programa de investigación o un director de centro de investigación que le interesa el tema. Entonces, mientras hay alguien que le interesa el tema, logramos acuerdos y cuando lo trasladan se acaba el acuerdo y nos toca esperar que entre otro que le interese el tema. Entonces, esto para decir que los indígenas nos enseñan que hay unas enfermedades del mundo moderno que son muy graves y que son comunes a toda la humanidad. Lo primero es que se separó la palabra de la obra. Estamos hablando demasiado y haciendo casi nada. Es decir, todos estos principios de la diversidad, del respeto, son principios que son tan vulnerables que con cualquier gesto se nos vienen al piso. Esa es una de las enfermedades. Y otra enfermedad es la falta de autorrespeto como especie humana. Todas las violencias son falta de autorrespeto. La corrupción. Esta mañana cuando decía una de las ponentes que están estudiando personas que han cometido delitos, les están estudiando el cerebro a ver cómo funciona. Me encantaría que hicieran lo mismo con los corruptos. estudiamos el cerebro de los corruptos para ver cómo funciona, qué es lo que les está pasando en el cerebro, porque es otro de los problemas no de Colombia y Latinoamérica, sino del mundo entero. Los principios éticos, como me encantaría también ver cómo desde Finlandia se generan juegos que tengan que ver con la ética, con la justicia, con la moral, para que esta educación, además de las ciencias exactas, nos permitan ser mejores seres humanos. Y el otro tema que atravesamos todos, todos, es la depredación del medio ambiente. El cambio climático en la Guajira, más de 5 mil niños muertos de física, hambre, menores de 5 años por desnutrición porque se agotó el agua. ¿Dónde estaban las universidades estudiando las dinámicas del agua? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? El cambio climático es una realidad y es un problema que nos convoca a todos, primaria, secundaria, educación superior, doctorados y todo. Necesitamos articular estos procesos de educación formal con la vida y los problemas más neurálgicos de la humanidad. hacemos aulas vivas en la frontera. Los indígenas son internacionales todos. Es decir, los Guayú son colombo-venezolanos. Entre otras cosas, se agudizó la problemática porque se agudizó la crisis entre Colombia y Venezuela en la frontera. Los ticunas son colombianos, peruanos, brasileros. Tenemos fronteras por todos los lados y los indígenas son internacionales. Por lo tanto, si trabajamos con pueblos indígenas tenemos la obligación de hacer procesos transfronterizos, transculturales, incluso más allá que interculturales. Pero tenemos que hacer innovación porque si hacemos lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Y la innovación, nosotros hemos descubierto, tenemos varias experiencias documentadas. Algún día, si ustedes quieren vivirlas, porque es mejor vivirlas que contarlas, pueden ir. Hay una aula viva amazónica que la hacemos en la frontera. Entramos a un río, en una comunidad se selecciona la familia que más hambre pasa y entramos con cantos, con rituales, con conjuros, sembrando una hectárea con más de 90 especies amazónicas. Ya llevamos más de 4 mil hectáreas sembradas a punta de bailes y de rituales. Por supuesto, van varios profesionales de las universidades. Nosotros los hemos seleccionado cuidadosamente y hemos tenido que someter a estos profesionales a un proceso de reeducación porque así como nos los están entregando las universidades no sirven para un proceso intercultural. La arrogancia académica es una enfermedad. Llegan mirando por encima del hombro del doctorcito que acaba de salir, mirando por encima del hombro del anciano que lleva la vida entera conociendo. Entonces, tenemos que bajarle un poco, ser un poco más humildes y acercarnos a los distintos rincones del país, salir de las aulas, confiar en que la calle también enseña, que la selva y la llanura también enseña. Muchas gracias. 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 Gracias a Rui Consuelo y este gracias no es una muletilla, es un sentimiento. Bien, entonces le damos paso a Luis Fernando Sarango, nos visita Ecuador y vamos a escuchar su disertación para luego pasar entonces a una síntesis. Alichishi Tukukuna. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo quisiera quizás aportar en base a lo que ya disertaron las compañeras que me antecedieron y bueno, decirles primeramente que para nosotros, bueno, yo vengo de soy parte de la nacionalidad quichua que nosotros decimos, nos autodefinimos como nacionalidades indígenas en el Ecuador y soy de la nacionalidad quichua del pueblo quichua-saraguro que queda al sur de Ecuador. Bien, para nosotros creemos que es de vital importancia el hecho de que intentemos hablar de interculturalidad y es más de que las universidades y las empresas y los estados empecemos a hablar de interculturalidad porque, bueno, ha transcurrido mucho tiempo y el tema de la interculturalidad pues creo que usado en el buen sentido estudiado como un elemento fundamental que puede ayudar a la academia y a la gente que vivimos en nuestros países yo creo que va a ser de es de mucha importancia de vital importancia. En el Ecuador después del levantamiento del movimiento indígena del 90 en donde en cierto tiempo pasamos a ser un sujeto político visible podríamos decir que planteamos al estado ecuatoriano de que se hable de estado plurinacional y de sociedad intercultural y bueno como ustedes saben y bueno lamentablemente pues mucha gente ahí nos acusó de que queríamos hacer varios estaditos pequeños además de que es pequeño el Ecuador no sé que queríamos hacer como 20 estados pequeños ahí algo así pero eso finalmente no pudieron sostener porque es imposible aquello lo que estuvimos planteando con el tema de rearticular o reorganizar el estado nación colonial en un estado nuevo si ustedes quieren moderno convivencial actual es que nos terminemos reconociéndonos como nacionalidades como diferentes pueblos con diferentes lenguas culturas con diferentes filosofías dentro de este estado dentro de este territorio llamado Ecuador y que luego propendamos a construir la sociedad intercultural entonces para nosotros más o menos la interculturalidad no es una cuestión de folclorizar no es un folclorismo mucha gente en la propia academia de Ecuador muchos gobiernos quizás algunos con buena intención otros con mala intención bueno también usan la interculturalidad así como el suma causa y el buen vivir han usado primero lo han tomado luego han vaciado su contenido original y luego ellos han puesto un contenido conveniente a sus políticas y bueno hacen y deshacen con esas palabras con esas categorías igualmente puede usarse a la interculturalidad mucho cuidado porque por interculturalidad podemos seguir podemos seguir entendiendo el proyecto del estado nación colonial en donde trata de asimilar a todos trata de desaparecer a los diferentes para asimilar por ejemplo nosotros somos muy críticos en el Ecuador cuando por decir algo tienen un ministerio de inclusión económica y social quien incluye a quien a quien quiere incluir hacia donde queremos incluir yo he pedido que me incluyan no yo no quisiera ser como ellos yo quiero seguir siendo vital y es más quisiera fortalecer todos mis conocimientos mis saberes etcétera porque no tengo por qué aparecerme a otro entonces por ejemplo ese tipo de cuestiones habría que tomarlo en cuenta siendo así nosotros bueno de paso les cuento nosotros hemos tenido la oportunidad de crear una universidad lamentablemente particular digo por un lado lamentable porque no tenemos recursos propios no somos empresarios no tenemos la suerte de tener dinero para invertir pero por otro es bueno porque como decía el que el expositor de Finlandia si no estoy mal un poquito los políticos se alejan de esta parte para poder bajo una libre determinación de pensamiento poder armar nuestra propia universidad entonces desde el 2004 hasta el 2013 funcionamos como universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas luego por cuestiones políticas que ustedes ya saben el famoso presidente Correa nos suspendió pero estamos en un proceso de negociación política porque es un asunto político no es ni técnico ni académico vamos a recuperar esa universidad entonces ahí planteamos nosotros que la interculturalidad es esta posibilidad de hacer un diálogo interepistémico fundamentalmente es un diálogo de saberes y para dialogar tenemos que de alguna manera tener esta posibilidad de ser iguales aunque casi es pedir demasiado en una sociedad capitalista pero en todo caso hay que hacer el esfuerzo si nosotros nos sentamos de igual a igual a dialogar vamos a ganar mucho si nosotros nos sentamos de igual a igual primero a respetarnos como diferentes y saber que los pueblos originarios no solo nosotros los pueblos los afrodescendientes bueno todos los diferentes que de alguna manera ya se han visibilizado podemos aportar nosotros con conocimientos porque como ya lo dijeron las compañeras bueno felizmente por un lado por la globalización sabemos que tenemos una sola casa esta casa grande que es la madre tierra y de aquí no nos salvamos bueno no sé si alguien podrá salvarse de la hecatombia a la cual caminamos lamentablemente entonces por lo tanto así nosotros entenderíamos la interculturalidad en este sentido de primero tener la capacidad de reconocernos que aquí habitamos diferentes decían nuestros mayores ni siquiera los dedos de la mano son iguales los hermanos nos parecemos muchísimo pero no somos idénticos así mismo en nuestras propias comunidades inclusive existen diferencias en nuestras propias comunidades siendo de la misma lengua siendo de la misma nacionalidad o pueblo y bueno no se vaya a decir entre diferentes pueblos por lo tanto hay que entender siendo así hay que entender entonces la existencia de diferentes formas de construcción del conocimiento habría que entender entonces habría que replantearse en este sentido de que tenemos entonces surgimos de paradigmas civilizatorios diferentes es decir nosotros tenemos un paradigma civilizatorio que llamamos de aviayala en este momento en Quito se está desarrollando una de las reuniones anuales que hace la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de aviayala en este momento somos 10 universidades entre las que puedo citar está la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe de nicaragua huracán por sus siglas está la universidad del cric de colombia las tres universidades indígenas de bolivia nuestra universidad bueno en fin hay otros de méxico otros proyectos de panamá etcétera bien pero que es lo que estamos planteando por ejemplo este momento lo que nosotros estamos planteando es que debe sentarse las bases para que nuestros estados se haga efectivo primero el reconocimiento de la plurinacionalidad multiculturalidad o como se llame porque casi la mayoría de nuestros países latinoamericanos en sus constituciones ha incluido esta posibilidad y luego siendo así entonces que debe los sistemas universitarios deben reconocer la existencia de estas otras formas de hacer universidad si ustedes quieren por ejemplo en el ecuador estamos planteando que ya no queremos llamarnos universidad queremos llamarnos pluriversidad por ejemplo porque tenemos que necesariamente tener ese nombre bueno en el ecuador han puesto varios nombres sin embargo ellos no se asustan pero cuando nosotros planteamos este nombre dicen oiga sabe que en la ley no existe esa tal pluriversidad creo que se han equivocado no y bueno entonces lo importante que es si en el paradigma civilizatorio occidental se aprende para tener títulos y para obtener trabajos para obtener oficios no sé nosotros lo que queremos aprender es para enfrentar los problemas de la vida nosotros queremos recuperar esa pedagogía de la vida en la vida con la vida y para la vida esa es nuestra propuesta dentro del ámbito podríamos decir eminentemente de los aprendizajes en educación superior siendo así el tema de la internacionalización de la educación nosotros miramos con mucho respeto y también tratamos de aprender de lo que se está haciendo pero para nosotros es un poco como que no podemos entender bien a su vez porque habiendo la globalización desarrollándose tanto y bueno tenemos casi las fronteras digamos de los estados han desaparecido no sé digamos seguramente debe haber bastante importante debe darse bastante importancia a la internacionalización de la educación superior en el caso nuestro por ejemplo con los bolivianos con los compañeros del Perú con los hermanos de Colombia ciertamente que somos los mismos tenemos quichohablantes en el Cauca toda la sierra del Ecuador son quichohablantes en el Perú casi todos son quichohablantes bueno especialmente en la sierra en el norte de Bolivia los quichohablantes están en el norte de Argentina y Chile prácticamente entonces para nosotros más bien esta que llamaríamos internacionalización de la educación superior es la recuperación de esta hermandad continental prácticamente entonces bueno pero cada uno tiene su visión cada uno tiene bueno sus planes sus objetivos en todo caso nosotros creemos que es muy fundamental coincidimos que es muy fundamental romper estas barreras que son prácticamente impuestas en los últimos años en donde las fronteras de nuestros países a veces prácticamente nos han restringido la posibilidad de interrelacionarnos mutuamente muchas gracias gracias bueno gracias a vos hombre Luis Fernando por tu exposición bien entonces esta síntesis no tendría sentido si hago un resumen de lo que cada uno de los tres expositores dijo más bien es que hay en común entre estas tres miradas y sin duda subyacen el fondo conceptos como la reciprocidad más que yo soy más que vos te doy tenés que aprender de mí o yo soy menos que vos siempre tengo que aprender creo que lo que queda claro en cada uno de los ponentes es que la internacionalización no se puede hacer si no hay una mirada como par entonces cuando me voy a internacionalizar no puedo mirar ni con sumisión pero tampoco por encima del hombro porque los colombianos estamos cayendo en ese asunto entonces resulta que ahora nos quejamos como decía Sara que hay un éxodo entonces está entrando mucho venezolano cuando a las generaciones jóvenes se les olvida que en los 70s y 80s fueron los colombianos los que llegamos por multitudes a Venezuela además en una situación donde su moneda valía casi lo mismo que el dólar que no es la misma situación en la que ellos se enfrentan ahora entonces no es mirar la internacionalización no es otra cosa que mirar a los ojos del otro cuando yo miro al otro de frente lo estoy reconociendo como un par por lo tanto tengo tanto que aprender de él como yo también poder darle pero eso se va reconociendo cuando Luis Fernando mencionaba lo de las comunidades indígenas y esto que compartimos Colombia pero Ecuador lo menciono porque el año anterior fuimos invitados por una comunidad en Ecuador para abordar el tema de construcción sostenible los simpáticos que ya se ven llevaron las comisiones muy importantes de Europa y de Estados Unidos nosotros llegamos y al final dice el convenio se hace con la Universidad Nacional de Colombia ¿por qué? no teníamos no es que fuéramos más que la comisión estadounidense que fue ni la europea simplemente compartíamos algo que era vivir sobre la franja tropical entonces Colombia ha resuelto sus problemas de sostenibilidad porque a diferencia de Ecuador de Perú y otros países como decía un colega que acaba de fallecer Luis Carlos Agudelo un gran ambientalista colombiano decía hombre Colombia es como tan difícil que los Andes llegan unidos y en Colombia se vuelven tres es un chiste interesante pero sin embargo lo compartimos entonces cuando fuimos a Cuenca hubo un reconocimiento de que nosotros no éramos mejores que los ecuatorianos simplemente teníamos más madurez en los temas de sostenibilidad pero nos encontramos nosotros con una sorpresa y es que ellos han resuelto desde hace rato la vivienda en los páramos que nosotros no y allá hay un gran aprendizaje y una gran reciprocidad yo voy a preguntar si como hubo unas modificaciones en este panel si hay alguna pregunta del público o vamos concluyendo con el foro como tal simplemente que me aclaren bien entonces damos paso a preguntas por parte del público de la audiencia muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes con todos y todas mi nombre es Mauricio Calderón docente de Uniminuto Centro Regional Pasto bueno desde ayer yo venía con esta duda con la última intervención pero no se dio como la oportunidad para preguntar y justamente tocaron el tema el día de hoy entonces básicamente la pregunta está orientada a los retos globales de los que hablaba la primera expositora y que se fueron fortaleciendo en las en las otras exposiciones es los retos globales que tenemos como ciudadanos como personas que habitamos este mundo teniendo en cuenta la reducción de los niveles de CO2 la contaminación y el calentamiento global que están haciendo las universidades que más movilidad han tenido por ejemplo las de Estados Unidos Europa Sudeste Asiático que están haciendo estas universidades en cuanto a la reducción de la huella ecológica de las personas que vienen hacia Latinoamérica que están haciendo las universidades que la reciben también acá en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo en relación a la reducción teniendo en cuenta la huella ecológica que dejan tenemos muy en claro todos que los ciudadanos estadounidenses consumen tres o cuatro veces más que los latinoamericanos y por lo tanto hay una huella ecológica lógicamente mayor entonces ¿qué se está haciendo por ese lado? ¿qué están haciendo las instituciones educativas los gobiernos? bueno por otro lado también si quieren nos quedamos con esa pregunta para darle paso a que alguien pueda hacerle alguna pregunta me parece ok entonces vamos a tener un minuto para quien quiera responder creo que al principio él se dirigió a Sara pero podemos responder también pues yo puedo hablar de parte del gobierno y de lo que percibo en las universidades cuando yo hablo de retos globales creo que es un punto que hemos entendido como nuestro ADN para todo lo que hacemos internacionalización también cualquier beca que encontramos cualquier movilidad que queremos promover en los programas de reciprocidad hemos dado una relevancia importante a los temas de medio ambiente a los temas de los retos globales que tienen que ver con el cambio climático particularmente en Colombia todos los temas de paz durante los dos últimos años hemos dado más enfoque y relevancia a ese tipo de movilidades de extranjeros a Colombia también a carreras y oportunidades de estudios en el exterior que tienen que ver con formación para abordar estos retos creo que tenemos una deuda pendiente con el tema de la huella ecológica pero considero que todavía es mínima respecto a la movilidad que hay en otros países y otras potencias en países como Estados Unidos Australia Reino Unido pues tiene una movilidad entrante muchas veces mayor que la que tenemos actualmente en Colombia pero pues es interesante el punto para tener en cuenta cómo podemos mitigar este tema y ya por último creo que en iniciativas gubernamentales como Colombia científica hemos enfocado los esfuerzos financieros y temáticos en problemáticas que deben ser abordadas desde la universidad y que van a tener un impacto regional que van a tener un impacto en red con los actores que están en cierta región donde la universidad es fundamental para asumir estos retos entonces muestra ello las alianzas que fueron escogidas hace un par de meses abordan temas de energías renovables de cómo estamos articulándonos para el postconflicto cómo estamos asumiendo temas de salud pública creo que desde ahí desde esa mirada podemos ver el aporte gubernamental gracias Sara ustedes quieren comentar algo al respecto de la pregunta o damos paso a otra pregunta a ver yo creo que seguramente hay universidades que están haciendo cosas pero en el nivel local no se siente nada nosotros necesitamos que se sientan esas acciones por ejemplo que se hagan estudios sobre el impacto local de la minería estudios sobre las dinámicas del agua estudios sobre los procesos de recuperación nutricional necesitamos estudios técnicos para que los tomadores de decisiones tengan mayores argumentos y lo que encontramos es una ausencia generalizada en el nivel local seguramente en sus universidades se hacen muchas cosas pero eso no produce efectos en los tomadores de decisiones y sobre todo en la vida de la gente entonces el llamado también es para que de verdad se haga algo serio con resultados con indicadores de desarrollo bueno yo creo que de alguna manera algunas universidades y bueno algunos gobiernos hacen lo que esté a su alcance me imagino pero hablando un poco en el caso de Ecuador yo pienso que nuestro estado debería ser un tanto más consecuente digamos con lo que está en las leyes está en la constitución en los instrumentos internacionales porque de alguna manera yo creo que por presión de los seres humanos que habitamos este planeta se ha avanzado bastante en una legislación favorable hacia la conservación digamos de nuestra casa grande ¿no? sin embargo pues vemos que por presiones eminentemente económicas ahora nosotros como Ecuador estamos sumamente endeudados y el camino que dicen que nos queda es la minería por ejemplo la minería a gran escala y a cielo abierto entonces ¿en qué quedamos? por un lado tenemos bonitas leyes que no dejan de ser un poema muy bonito las constituciones cuando veo la constitución ecuatoriana digo ¿dónde quedará este país? entonces pero por otro lado las circunstancias reales concretas y los intereses pues hacen que hagamos todo lo contrario según esto ya no hay espacio para más preguntas pero esto es rico porque es como cuando la fiesta está muy rica y uno se tiene que ir que queda antojado no está cansado entonces yo siento que nos vamos como antojados y con gusto y bueno como pueden ver esto es bastante flexible y me dicen si hay una pregunta más entonces desde el principio y por allí una pregunta pero como aquí tenemos a una dama que no la había visto al comienzo me tomo pues como moderador de decirle a ella que nos haga la pregunta y me disculpas por allá agradezco la oportunidad soy Adriana Betancourt de colegiatura colombiana una institución universitaria de Medellín no es una pregunta tengo más o menos un agradecimiento y un reconocimiento por lo que acabo de escuchar y en especial por las palabras del maestro Sarango porque en la realidad de las universidades latinoamericanas y en particular las colombianas creo que los esfuerzos aplauden los esfuerzos de la política pública regional nacional en promover la internacionalización de los currículos y a la vez esto le permite a una mínima fracción de los estudiantes esa posibilidad expansiva de la internacionalización una universidad de 23 mil estudiantes probablemente no puede enviar a los 23 mil a un proyecto de movilidad entonces realmente hay un sesgo ahí por lo tanto aplaudo la idea de la pluriversidad que es un reconocimiento de la multiculturalidad y de la interculturalidad también en casa y una posibilidad de expandirse desde ahí ya bueno gracias si lo que pasa es que vieron que ya era ese espacio pero como esta fue como un agradecimiento hacia el evento y en fin es que es muy difícil porque allí levantaron la mano casi desde antes de que empezáramos el foro y aquí también hay avidez en participar que tal si nos tomamos el tiempo de ser muy breves y tú que estabas por allá desde el comienzo y tú y hacemos la pregunta breve y contestamos breve hagamos es muy difícil que estemos todos reunidos así bueno primero que todo increíble la charla de todos ustedes muy disiente muy humana y creo que ha llegado a los corazones de todos nosotros como seres humanoides del planeta tierra yo soy de de Internarco Educación Superior de Cali y imparto de esta materia gestión ambiental y desarrollo sostenible y biodiversidad en Colombia yo pregunto a todas las universidades aquí presentes tanto públicas y privadas que están haciendo en Colombia por cuidar y preservar la vida desde sus aulas universitarias en todas las profesiones es una responsabilidad individual colectiva y de gobierno para cuidar y preservar la vida que la vida me da vida y yo que le devuelvo a la vida nosotros como seres humanos individuales tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar este maravilloso planeta tierra y yo creo que desde todas las facultades tenemos la obligación de tener programas para que haya un desarrollo sostenible y sustentable y nos preocupamos por investigar otras cosas y la parte esencial de la vida la estamos olvidando entonces es un llamado a atención para que de verdad trabajemos colectivamente y al gobierno nacional también para que dé la oportunidad de cuidar y mirar lo que tenemos Colombia es maravilloso ¿sí? y aquí la gente viene de otros países y no se quiere ir porque ve el arco iris del mundo gracias es una pregunta de Gran Hondura ¿alguno de ustedes quisiera responder o lo dejamos como una pregunta abierta? porque el bien dice que todos los que están aquí y lo siento más como una invitación a la reflexión ¿ok? bien, entonces damos paso a una última pregunta ahora vamos a empezar a la última pregunta gracias gracias solo reflexionando yo no hablo inglés pero necesito a la última pregunta por favor ¿puedo hacerlo? puedes traducir bien, hace 20 años la democracia de Sudáfrica manejamos situaciones similares a las que han discutido acá la tensión básica es entre la internacionalización y lo que ha sido requerido de nosotros para poder tener dentro de nuestro currículo lo que necesitamos tener en nuestro currículo es la descolonialización del currículo con el proceso de transición en Sudáfrica tuvieron varios desafíos y sobre todo el tema de la decolonización del currículo y también porque creó mucha tensión entre la internacionalización y los desarrollos locales Ahora, hablando sobre estas actividades de internacionalización las ofertas internacionales tienen todos los años algo que llaman una semana de la diversidad ¿entonces en ese sentido y como refiriéndose al tema de la interculturalidad en la internacionalización en la universidad de Elanes creado una semana de la diversidad Lo más importante de este año pasado es que de hecho creamos un evento en un auditorio como este donde llevamos los estudiantes internacionales y realizamos varias actividades para la comunidad para unir a la comunidad con la universidad y mostrar la diversidad de culturas que representan la institución Lo que ha sido disruptivo es la universidad de Nelson Mandela ellos hacen un evento como este así abierto y ponen allí a toda la comunidad internacional a los estudiantes internacionales y los llevan a las comunidades a conocer comunidades locales y a las comunidades locales las llevan a la universidad para que interactúen entre sí entonces él quería compartir esta experiencia de cómo en Suráfrica a partir de de esta transición han también traído la internacionalización y la han localizado en las en las comunidades del país ¿Algún comentario? Ok En la frontera colombo-peruana brasilera estamos haciendo aulas vivas donde viene gente de distintos países durante 10 días sembrando bailando cosechando comiendo pescando donde empezamos a conocerlos mutuamente allí también van estudiantes de distintas universidades pero también van profesionales y son espacios que ayudan a construir confianza pero se necesitan mucho más estos espacios siguen siendo incipientes y se necesita innovación innovación para estos encuentros creatividad partir de estas culturas y generar confianza en Colombia tenemos 32 pueblos en riesgo de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas y uno podría decir que una manera de ver que está pasando con los indígenas en Colombia es ir a los semáforos y los indígenas de Antioquia de Chocó y de Risaralda están en las calles pidiendo limos esto para decir que nos falta muchísimo y esto nos tiene que doler con esto vamos a cierra entonces a este foro y creo que queda como una gran conclusión que internacionalizar no es homogenizar en la medida en que seamos conscientes de cada singularidad eso es lo que nos permite insertarnos en el contexto global pero con dignidad agradecemos su atención y las exposiciones de cada uno de los integrantes y a los organizadores pues también gracias por invitarnos una feliz tarde muchas gracias muchas gracias Mauricio muchas gracias Ruth Consuelo Chaparro muchas gracias Luis Fernando Sarango muchas gracias Sara Vera Aguirre por habernos puesto a reflexionar en la mano de Mauricio que fue quien moderó este conversatorio este diálogo intercultural los elementos actuales del sistema de relaciones internacionales han traído consigo grandes y diversos cambios en todas las esferas de la vida de los seres humanos los cuales para poder afrontarlos han debido moldearse y adaptarse para responder de manera pertinente a los requerimientos de este mundo moderno esta nueva realidad mundial caracterizada por la globalización la sociedad de la tecnología y el conocimiento y los procesos migratorios han convertido el diálogo y las relaciones interculturales en parte de la vida cotidiana de los seres humanos para esta ponencia nos acompaña Javier Alpaza quien nos explicará la interculturalidad como dinamizador de los objetivos del desarrollo sostenible Javier TED Fellow 2009 apasionado por el emprendimiento social que dio lugar a la fundación Rack to Reaches iniciativa acreedora de múltiples premios por su capacidad de innovación él fue nombrado por Scribe Filipinas como uno de los mejores y más brillantes en el país en 2011 con el servicio como su lema hizo parte de los 150 líderes inspiradores de la Universidad Ateneo de Manila durante la celebración del 150 aniversario de la institución ex jesuita motivado por la formación catalizadora del programa Heroic Lettership a través de la cual se capacitaron varios ejecutivos organizacionales constantemente ha sido impulsado por el IGNAMAS ha ofrecido conferencias así como diseñado y dirigido seminarios y talleres a nivel local e internacional sin más preámbulo los dejo con Javier Buenos tardes maybe to connect with the people around us let's greet the people around us a good afternoon I think my presence here right now is a testimony that this conference wants to be faithful to interculturality and connection because from Manila I flew to Guangzhou in China to fly to Los Angeles in the United States to fly to San Francisco to fly to Miami to fly to Medellin so I am here finally it's my thank you muchas gracias it's my second time and when I was reflecting about the theme I was so inspired and I was moved by the panel conversation a while ago I picked up three operative words from the discussion earlier empathy recovery humility I'd like to begin my presentation with a video imagine as a thought experiment that you live in a small village and depend on the local fish pond for food you share the pond with three other villagers the pond starts off with a dozen fish and the fish reproduce for every two fish there will be one baby added each night so in order to maximize your supply of food how many fish should you catch each day take a moment to think about it assume baby fish grow to full size immediately and that the pond begins at full capacity and ignore factors like the sex of the fish you catch the answer one and it's not just you and it's not only for you the best way to maximize the food supply is for each fish to take just one fish instead here's how the math works if each soldier takes one fish if each one takes one fish there will be eight fish left overnight each other fish produce one baby and the next day the pond will be full of five fish if anyone takes more than one the number of reproductive people drop and the population will be able to balance the amount eventually the fish in the lake will be caught even all four villagers to starve this fish pond is just one example of a classic pond called the tragedy of the cons the phenomenon was first described in an inflate by the Connoms who enforced the light in 18th in 1933 in a discussion of the overgrilling of cattle on the village connex in zonas cercanas to the populations then Garrett Harding to describe what happens when many of the individuals all share limited resources might raise a land fishing areas like fishing areas even space even space to live even air in the wind that these situations make sure to the self-interest against the common and they are the impact of every and the resultant in overfishing, overpricion, 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 and other social and environmental problems. The key feature of a tragedy of the common is that it provides an opportunity for an individual to benefit him or himself while spreading out in negative effects across the larger population. To see what that means let's revisit our fish plot. Each individual fish is moderated to take as many fish as a king for himself. Meanwhile, any decline in fishery production is shared by the entire village. An anxious to avoid losing out to his neighbors, a fish will conclude that it is in the best interest to take a extra fish to take a extra fish. Unfortunately, this is the same inclusion by the other fishermen. And that's the tragedy. Optimizing for himself in the short term isn't an option for anyone in the long term. That's a simplified example, but the tragedy of the common plays out with more complex systems on real life. The overuse of antibiotics has led to short-term gains in production and in treating common diseases. But it's also resulted in the evolution and has led to the entire population. A coal power plant produces cheap electricity for its customers and profits, These local benefits are helpful in short term. But the pollution from mining and burning coal is spread across the entire process and sticks around for thousands of years. There are other examples too. The infrastructure of the human being and the water storage, the defrostation, the traffic channels, and even the purchase of water. But the human civilization has proved that it's capable of doing something of a normal life. We form such contracts, we make agreements, we elect governments, we pass laws, we pass laws. All this to save our collective cells from our whole image of the individual. propios impulsos individual no es fácil y ciertamente a veces no lo logramos hacer bien casi todo el tiempo pero los humanos en su mejor estado muestran que si pueden resolver estos problemas y que podemos continuar haciéndolo si recordamos esta reacción cuando la tragedia de los comunes se aplica lo que es bueno para todos es bueno para cada uno de nosotros es una organización la tragedia de los bienes comunes me gusta ese punto de floyd porque hay tragedia pero aún tenemos lo común esta tarde me gustaría reflejar atrás de esto y quisiera empezar a reconociendo de que si hay una, digamos, hay una disparidad dentro de las culturas por eso me encanta el énfasis de esta persona de Ecuador en el énfasis de recuperarnos porque recuerdo un problema social en las filipinas sobre la generación de una planta geotermal supuestamente para quien común de todos los que estaban en esa región en particular de donde viene nuestro presidente así que todos pensaban bueno es para el bien común pero estaba desplazando un pequeño grupo de minorías así que lo que la compañía hizo fue que enviaron un trabajador social para que hablara con los indígenas para que les dijera y les explicara los beneficios del proyecto geotermal pero cuando el trabajador social fue hacia los indígenas, la comunidad indígena estaba corriendo de este trabajador social, le corrían así que el trabajador social corrió detrás de los indígenas una y otra vez así que perseguían y perseguían a la población indígena y finalmente se encontraron en un espacio y como se enfatizó hace un momento se pidió cuando el trabajo social estaba explicándole a los indígenas mira esto es para nuestro desarrollo la población indígena simplemente respondieron ¿el desarrollo de quién? ¿qué quieres decir con desarrollo? porque en tu lenguaje urbano desarrollo significa edificios más altos cuando nosotros lo único que queremos es recuperar una cultura es sobre recuperarnos así que no es realmente sobre tú o yo es realmente sobre nosotros crear algo que sea mutualmente beneficioso para todos siempre tener la conciencia de la tragedia de los comunes porque la realidad es que hay un pez para cada uno de nosotros pero luego alguien pero siempre hay alguien que tomará dos peces más y nos encontramos de nuevo con una escasez y de repente estamos persiguiendo estos peces y de repente ya hay una sobrepesca así que me disculpo que si no pude atender las otras conferencias pero tal vez esto ya fue discutido sobre el tema sobre las dimensiones culturales y esta tensión y selección sobre distancias de poder sobre el individualismo sobre lo femenino, lo masculino sobre lo incierto y sobre lo cierto sobre orientación y sobre restricción e indulgencia el tema es que cuando hablamos sobre interculturalidad por supuesto que se está no estamos hablando solamente sobre cultura internacional sino también de esa cultura que está dentro del país o incluso la cultura dentro del mismo espacio o en un mismo departamento así que debemos de tener conciencia sobre esta tensión mirando a países en particular si miramos a China y a India vamos a encontrar cómo se aplica este estudio del estudio de Hoftitz en el estudio cultural y vamos a ver de que China tiene una orientación a más largo plazo he trabajado con muchos chinos y también con muchos filipinos lógicamente y ellos son muy particulares sobre cada centavo que se ahorra no solo por el hoy sino por el plan por la orientación a largo plazo de los negocios miremos la comparación de China y la India con los Estados Unidos por supuesto en los Estados Unidos la distancia de poder es muy corta pero en la India debido a los al sistema y debido a las distintas jerarquías hay una distancia de poder mucho mayor y podemos imaginarnos en términos de individualismo que hay un mayor nivel de manifestación en los Estados Unidos y más allá tenemos realmente se nos presenta la tragedia que podremos llegar a presenciar según lo que vimos en el video así que en la interculturalidad los retos que se nos presentan serán retos de comunicación ¿cómo podemos comunicarnos? en la India esto es un sí pero en las Filipinas es así y entonces te puedes imaginar universalmente cómo es el tema así que debemos de entender la comunicación en este foro estamos tratando de entender la educación y realmente admiro la franqueza y la honestidad del diálogo que tuvieron hace un momento y por eso quise tomar lo que el profesor enfatizaba sobre la necesidad de humildad y si estudiamos la humildad eso significa significa que estamos realmente nutriendo nuestro suelo ¿qué suelo tenemos? ¿cuál es nuestra raíz? siempre será una invitación de volver a la indígena una invitación a pensar sobre nuestro lugar de trabajo en términos de diversidad no solamente en términos de raza sino también orientación y también estilos de vida finalmente en las políticas de gobierno estoy asombrado de que Colombia a través de la oficina de SARA esté tan interesado en la internacionalización que creo que es realmente crucial para poder avanzar y resolver los distintos retos que se nos presentan así que para resolver estos retos debemos de entender los estilos nuestros valores y realmente desarrollar las competencias que eso también fue enfatizado por SARA en términos de nuestra habilidad para conectar para empatizar y pues quiero decirles que hago parte de TED y de muchas corrientes de innovación y tengo el raro privilegio y la bendición de poder hablarle a Tim Brown durante una conferencia de TED y él fue quien realmente propagó el pensamiento de diseño científico y él está compartiendo conmigo en esta conferencia en particular y me decía que había reunido un grupo de expertos de distintos campos para poder diseñar una silla de ruedas así que reunió a un filósofo a un ingeniero a una enfermera y distintos expertos y luego les pidió que se quedaran en esa silla de ruedas por una semana ahí sí estaban listos para diseñar esa silla de ruedas me pregunto si nosotros estamos si nosotros tenemos la voluntad de ir esa milla más de pensamiento profundo y entendimiento para poder desarrollar las competencias porque porque el otro es otro mundo en total y en algunas ocasiones según unos según filósofos de alto nivel siempre llegamos a conversaciones con una parcialización de nuestra propia visión del mundo y siempre lo traemos al diálogo así que realmente nos toma mucho esfuerzo entrar al mundo del otro así que necesitamos generar las competencias adecuadas para entender la otra era y al desarrollar estas competencias pues estos son los elementos que debemos desarrollar la tolerancia por la ambigüedad debo de confesarles que soy un producto de las dinámicas interculturales mis padres vienen de una familia muy pobre pero luego pude estudiar y me y me volví un poco y le pude ayudar un poco más a mis padres soy un producto de distintos colegios colegios católicos de santo tomás hay algún delegado de santo tomás muy bien yo soy de santo tomás en las filipinas y también soy un producto de lo urbano y lo rural soy un producto de pobreza a la afluencia soy un producto de lo indígena mi amor por lo indígena y en este mundo corporativo y debo confesar y ser humilde ante ustedes que todavía debo sintetizar y clarificar para mí mismo qué es exactamente o cuál es exactamente mi narrativa después de todas estas agrupaciones e interfaces después de todos estos factos que convergen en mí mismo debo realmente admitir que aún hay ambigüedad cuando se me pregunta de dónde vienes yo no sé a veces cómo responder esta pregunta de dónde vengo quieres decir mi país quieres decir mi raza quieres decir mi experiencia mi vida pero no quiero simplemente simplificar esa respuesta porque al final del día hay tanta ambigüedad y debido a esto necesitamos flexibilidad cultural yo desarrollé una isla en las filipinas que antes era la colonia de leprosos más grande del mundo en esa isla remota vivían alrededor de seis mil personas del mundo era la colonia más grande del mundo de leprosos y después de tanto tiempo se declaró que está saludable la isla se me asignó a ser un misionario un misionero en esa isla la convertimos en una isla de ecoturismo y ahora me alegra compartir con ustedes que cinco años después logramos una a participar en ciertas competencias para ser reconocidos como la mejor isla del mundo y demás y gracias a eso recibimos visitas de todo el mundo la comunidad tiene que ser flexible a la hora de recibir invitados a su comunidad y los invitados tenían que ser flexibles para integrarse a esa comunidad porque la comunidad es tan privada tan íntima entonces era una escena controversial ver a los turistas caminando en grupos entonces tenía que hablar con los turistas y los invitados acerca de la cultura y tenían que adaptarse también hay que abordar este tema de nuestro etnocentrismo la fórmula es seguir a los amigos es tener la flexibilidad tener respeto inclusión pero me gusta lo que dicen el hombre de ecuador acerca de inclusión quién es el que tiene que incluirse en qué cómo y por qué y con qué fin la empatía que sea una norma el dialogar y proveer apoyo y lo más importante de todas las habilidades es la empatía y para enfatizar esto hay una charla de Brené Brown un psicólogo social y esta es su charla acerca de empatía qué es la empatía y por qué es diferente a la simpatía la empatía genera conexión la simpatía lleva a desconexión es muy interesante Teresa Wiseman es una estudiosa de la universidad enfermerías estudió diferentes profesiones en las que es relevante la empatía la toma de perspectiva es una parte la habilidad de entender la perspectiva de otra persona no juzgar no es fácil cuando lo disfrutas tanto como la mayoría de nosotros lo disfrutamos juzgar a los demás entender la emoción de los otros la empatía es sentirse con los demás yo siempre he pensado en la empatía como un espacio sagrado cuando alguien está en un hueco y gritan desde el fondo y dicen estoy atrapado es oscuro es demasiado y luego miramos y decimos hey y bajamos y dice yo sé cómo son las cosas aquí abajo y no estás solo la simpatía es oh mira qué malo no ¿quieres un sándwich? la empatía es una elección y es una elección vulnerable porque para conectar contigo yo tengo que conectarme con algo adentro de mí mismo que entiende ese sentimiento entonces es lo mínimo esto lo hacemos todo el tiempo alguien a veces comparte algo con nosotros que es doloroso y nosotros tratamos de hacer esto de recubrirlo tratamos de recubrirlo de pronto yo tuve un aborto mira pues por lo menos te puedes volver a embarazar se está yendo mi matrimonio pues por lo menos tienes un matrimonio John lo van a echar de la escuela por lo menos Sara es buena estudiante pero una de las cosas que hacemos cuando enfrentamos conversaciones muy difíciles es que tratamos de hacer que las cosas sean mejores y yo comparto algo contigo que es muy difícil yo preferiría que me dijeras no sé qué decirte pero me alegra que me lo hayas contado porque la verdad es que muy pocas veces puede una respuesta mejorar las cosas lo que hace que mejoren es la conexión como se compartió en la introducción yo antes era jesuita un sacerdote misionero y debo admitir uno de los retos más grandes de ser sacerdote es dar una misa para una familia que acaba de perder a alguien eso es lo más difícil y entendí que no puedes decir nada que pueda aliviar a la familia lo mejor que puedes hacer es simplemente estar presente es una lección profunda para muchos porque cuando era jesuita estudiaba misiología el estudio de las misiones y la tendencia de muchos misioneros es ver a los pobres allá abajo dicen yo tengo un doctorado doble título en sociología economía ustedes son muy pobres o que pesar de ustedes yo estoy aquí soy un experto voy a ayudarles tengo la solución aquí está el marco voy a hacer que prosperen pero en la nueva forma es simplemente inmersión que es la misma fórmula de la empatía es simplemente estar con una vez se reunieron 50 emprendedores sociales de alrededor del mundo para dialogar y conectarse con algunos de los americanos más importantes y se me invitó para que fuera uno de los emprendedores y dimos muchas charlas y una de las más memorables que escuché fue una de un mexicano emprendedor social él fue a una comunidad indígena pobre entonces vino y dijo son muy pobres necesitan agua entonces voy a comprar tubería para traer agua a su comunidad la comunidad indígena dijo no nosotros queremos una iglesia entonces el emprendedor dijo no necesitan agua entonces la comunidad dijo no necesitamos una iglesia entonces el emprendedor explicó que sin el agua van a morir entonces la comunidad dijo queremos una iglesia entonces el emprendedor social no tuvo más opción construyó una iglesia y después de construir la iglesia dijo ahora podemos construir la tubería para el agua la comunidad dijo sí ahora que tenemos la iglesia podemos invitar a las otras tribus a celebrar con nosotros como una comunidad porque si instalas la tubería antes de la iglesia nos hubiéramos matado unos a otros por la conexión a esa tubería la empatía la inmersión la conexión el entendimiento la amistad pero en esta conversación acerca de cultura sería bueno entender qué es la cultura será que es uno de los elementos apenas será que está en el núcleo o será que lo es todo porque dependiendo de cómo tratamos y entendemos la cultura tendremos diferentes fórmulas y en las diferentes formulaciones tendremos diferentes abordajes que si estuviéramos en conflicto terminaríamos regresando a cero es bueno entender cuál de estos tres modelos estamos mirando en cuanto a cultura será que es la cultura en el desarrollo para el desarrollo o como desarrollo yo diría que exploremos esto pero esto es el tema más complejo porque estamos combinando las diferentes culturas y en esa combinación producimos una mega cultura que ya de por sí es compleja entonces la interculturalidad es un factor importante para el desarrollo sostenible los recursos culturales pueden catalizar el desarrollo y las actividades culturales como medio de expresión enriquecen nuestra humanidad y permiten desarrollo urbano y rural entonces la cultura es una palanca que podemos utilizar particularmente en las culturas indígenas no sé por qué me enamoré de las culturas indígenas de pronto porque como filipino cuando entré en las vidas de los indígenas entendí que esas son mis raíces eso soy yo yo no puedo huir de eso y quiero celebrarlo uno de mis momentos más memorables con los indígenas fue que estaba tratando de construir escuelas para ellos tenía amigos estábamos allá uno de mis amigos me dio unas mentas estaban que son mentas estábamos todos comiendo mentas hasta que me quedaba un solo pedazo y no entendí que ya estaba rodeado de 30 niños 30 niños 30 niñas uno mentos y todos me miraban una menta 30 niños entonces no sabía qué hacer entonces dije ok aquí está la menta no sé qué hacer con eso espero que lo disfruten entonces un niño ¿saben qué hizo? lo lamió y se lo pasó al otro lo lamió y se lo pasaron y se lo pasaron y en ese punto yo estaba rezando que no me lo devolvieran pero eso es el bien común es algo tan orgánico e innato es compartir no tiene fórmula no hay política no hay obligación no hay deberes es natural unos días después jugamos el juego del viaje a Jerusalén con los 30 niños ustedes conocen las reglas 30 niños 29 sillas sonamos la música ellos no querían dar vueltas y les pregunté les dije podemos jugar el juego y no ¿por qué no? la música está sonando no porque solo hay 29 sillas y somos 30 niños ellos querían 30 sillas una para cada uno entonces no hay juego no hay juego no hay juego de competencia porque siempre se busca compartir el último juego que jugamos no sé si lo tienen aquí colgábamos juguetes ellos saltaban por el juguete siempre que saltaban por el juguete compartían entonces yo les decía no tienen que saltar tómenlo todo y compartan siempre comparten pero si miran esto estas son nuestras raíces no será que este es nuestro propósito no es el mensaje básico de la vida que todos tenemos un pez cada uno cuando llegó el typhoon a las filipinas y mató más de 10.000 personas en un instante el mundo entero se unió para ayudarnos y estoy aquí para agradecerles la ayuda y no lo olvidaré porque cuando yo salía a ayudar a las personas que habían perdido sus hogares y perdieron sus padres y lo perdieron todo siempre que les dábamos algo ellos siempre compartían siempre no era solo para ellos ellos siempre compartían entonces como docentes de pronto es importante no solamente educar a los estudiantes sino que también tenemos que educarnos a nosotros mismos para entender la cultura y la empatía una empatía que es auténtica cuando se logra esto la innovación se vuelve auténtica e integrar interculturalidad en nuestro desarrollo sostenible y quisiera concluir con la historia de con la historia de los granjeros sumilao estos son campesinos en el sur de las de las filipinas esta es la más joven recuerdenla a ella y muchos de mis amigos de sumilao una isla remota de las filipinas dueños de unos pedazos de tierra pero como no estudiaron no sabían escribir o leer sus documentos se transferían y se transferían hasta que eventualmente sus propiedades terminaron en las manos de la corporación San Miguel de hecho trabajé para ellos en algún tiempo San Miguel construyó una fábrica desplazándolos a ellos a causa de esto tuvieron que pelear por su tierra para que se les devolviera pero el gobierno no los escuchó la corte suprema tampoco que les quedaba ellos mismos decidieron hacer una marcha decidieron caminar desde Indanao hasta la oficina del presidente mil setecientos kilómetros mil setecientos kilómetros mil setecientos kilómetros sin montarse en un carro siempre caminando cuando llegaron a Manila por supuesto el presidente no les permitió acercarse a su oficina estaba la fuerza militar allá para proteger la oficina del presidente y el líder de las fuerzas militares decidió pedir hamburguesas para una hamburguesa para dársela a Javitschek a la más joven cuando se la dio Vajitschek entendió por qué me das una hamburguesa yo quiero tierra entonces ella gritó tierra la tierra no hamburguesa la tierra comenzaron a llorar todos lloraron porque habían caminado más de dos meses para tener un diálogo con el presidente para presentarle su caso pero el presidente no les dio la cara entonces decidimos acercarnos jesuitas sacerdotes estudiantes todos caminamos con ellos de nuevo a la oficina del presidente y al final de cada marcha el líder gritaba esto dice podemos ir a Malacañón la oficina del presidente lo hicieron finalmente el presidente y el gabinete se vieron obligados a dialogar con ellos y a causa de este diálogo se les devolvió la tierra un tema local no internacional pero aún así un conflicto de cultura la cultura de la corporación y la cultura de los indígenas la cuestión la cuestión de el desarrollo de que trata el desarrollo porque en una de las muchas negociaciones la compañía les ofreció 20 mil dólares a cada uno pero los granjeros dijeron no ni un centavo por la tierra nosotros queremos nuestra tierra eventualmente la justicia social se dio pero tuvo que suceder el diálogo yo estaba en el medio explicando y a la compañía de los indígenas yo era el puente tratando de conectarlo a los dos pero porque necesitamos un puente cuando podemos ser puentes nosotros entonces lo que aprendí es que la colaboración es potente ahora es importante que la no violencia es posible que podemos perseguir la justicia social sin matarnos entre nosotros y que los programas son necesarios para sostener el progreso de que la interculturalidad funciona al final la tolerancia al diálogo intercultural y el respeto por la diversidad son más esenciales que nunca en un mundo en el que la gente se ve más y más interconectada estoy aquí y me gustaría agradecerles esta invitación porque de nuevo soy testigo viviente de que podemos conectar aunque yo sea de otra parte del mundo estoy aquí de otra raza otra orientación otra historia socioeconómica pero como ted fellow creo que todos tenemos ideas que podemos intercambiar porque gustenos o no estamos en el mundo de la tragedia común no se preocupen no tenemos que quedarnos con la estrategia podemos hablar de lo que tenemos en común nuestro bien común buenas tardes buenas tardes muchas gracias Javier gracias gracias Javier y después de esta ponencia nos invitamos a un receso de 30 minutos y nos vemos nuevamente aquí a las 4 y media de la tarde para finalizar la jornada con el conversatorio la multiculturalidad una oportunidad o un problema a las 4 y media en punto nos vemos de nuevo en este recinto y les recordamos que en el sitio en el punto de registro pueden comprar sus boletas para la fiesta de clausura que tendremos mañana a partir de las 7 y media de la noche en el bar si me va pasando por acá en el bar las 4 y media los 10 las 17 y Gracias.